Chicos, el cuento que os voy a contar hoy se titula ¿A qué sabe la luna? ¿Queréis averiguarlo? Pues yo también. Empezamos. Hace mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabe a la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban sus cuellos para intentar alcanzarla. Pero era en vano. Ni el animal más grande de la selva pudo lograrlo. Un día, la pequeña tortuga decidió subirse a la montaña más alta porque pensó que desde aquí podría tocar la luna. Estiró su cuello, pero se dio cuenta que no podía lograrlo. Entonces la señora tortuga decidió llamar a su amigo, a su amigo el elefante, porque seguro que por la trompa tan larga logra coger un pedacito de luna. Súbete a mi caparazón, le dijo la tortuga. El elefante se subió al caparazón de la tortuga e intentó con su larga trompa tocar la luna. Uy, 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 pero era imposible. El señor elefante pensó, ¿Quién podría ayudarle? Y dijo, ya lo tengo, la señora jirafa. Seguro que con su cuello nos ayuda a coger un pedacito de luna. La señora jirafa trepó, se subió encima del elefante, alargó su largo cuello, pero era imposible, tampoco podía tocar la luna. La señora jirafa decidió llamar a su amiga la cebra, porque seguro que con los saltos que da logra coger la luna. La señora cebra trepó y trepó, se subió encima de la señora jirafa, pero por más altos que daba la cebra, tampoco lograban coger la luna. La cebra entonces pensó y decidió llamar a su amigo el león, el animal que seguro que con un zarpazo logra coger un pedacito de luna. El señor león trepó y trepó y trepó hasta subirse encima de la señora cebra. Intentó con un zarpazo coger un pedacito de luna, uy, 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 tampoco pudo. Entonces el león decidió llamar al animal más sabio, el señor zorro. El señor zorro subió y subió y subió y subió y subió hasta el león. Y se dio cuenta que faltaba muy poquito para conseguir coger un pedacito de luna. Entonces dijo el señor zorro, ¿Quién mejor que el animal que da saltos todo el día por la selva? ¿Quién sería ese animal? Pues ya lo tengo. El señor, bueno, el animal saltarín y saltando, saltando, saltando y saltando subió encima del zorro y con un salto intentó coger un pedacito de luna, pero se dio cuenta que faltaba muy poquito, muy poquito, muy poquito para coger la luna, un pedacito solamente. Entonces decidió llamar al animal más pequeñito de toda la selva, al señor ratoncito, que seguro que él logra coger un pedacito de luna. El señor ratoncito se subió encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro y del mono. Y con un salto por fin tocó la luna y cogió un pedacito de luna. ¿A qué sabrá la luna, chicos? Vamos a verlo. El ratoncito dio un pedacito de luna al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y todos juntos probaron un pedacito de luna. ¿Y sabéis a qué le supo exactamente la luna? Pues le supo a todo lo que le gustaba a cada uno. O sea que al ratoncito la luna le supo a queso, al señor mono la luna le supo a plátano, al zorro, al zorro y al león le supo a carne, a la señora cebra la luna le supo a fruta, a la jirafa le supo a hojas de los árboles, al elefante la luna le supo a cacahuetes y a la señora tortuga la luna le supo a hierba. Y si a mi ratoncito me da un pedacito de luna, ¿a qué me sabrá a mí la luna? Ya lo tengo, seguro que me sabe a chocolate, porque me encanta chocolate. ¿Y a vosotros? ¿A qué os sabrá a vosotros la luna? Pensad. Bueno, aquella noche los animales durmieron felices porque consiguieron por fin saber a qué sabía la luna. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¿Y a vosotros la luna?